El combinado de Ceuta ha conseguido este sábado el segundo puesto en el segundo torneo de fútbol playa de San Roque, tras perder en la final ante Aulutómicos Jardín Sur por 2-1. Los ceutíes realizaron un gran partido, pero se quedaron con la miel en los labios. El enfrentamiento fue intenso y muy disputado, pero la mala suerte se alió del lado caballa. El Aulutómicos Jardín Sur comenzó el encuentro adelantándose en el marcador al borde del descanso, un mazazo para el combinado caballa que siguió intentándolo. En el segundo periodo, los locales marcaron el segundo gol y dejaron el choque muy cuesta arriba para Ceuta. A pesar de todo, Nadir marcó el 2-1, que daba esperanzas al equipo. En el tramo final, Chaib con un remate a bocajarro y Raúl con un cabezazo al larguero estuvieron a punto de llevar el partido a los penaltis. Ceuta perdía por la mínima y se tenía que conformar con la segunda posición del campeonato de San Roque. Al término del choque se procedió a la entrega de los trofeos con la presencia de las autoridades de la ciudad del campo de Gibraltar.